gracias te lo agradecemos saluditos te mandamos un beso oye y luego a ver volviendo a las discordias así porque luego empiezan a sacar estas historias de antes de ay pero es que aquel no me quiso pero aquel me volteó la cara pero bueno esto resulta que una ex integrante de el programa de se vale no si este mariana echeverría que ahora es bueno ha hecho más cosas no tanto en la actuación como en conducción pues resulta que salió a contar que raúl magaña hay como lo ven la corrió del programa ese vale este programa que fue como de menos a más según yo empezó en canal 4 y después llegó al canal de las estrellas no fue como escalando y como consiguiendo éxito y entonces si muy muy este muy chabelo muy bobos muy chabelo muy no los de chabelo estaban padres si no los de chabelo eran padres para eso eran muy bobos donde córrele y ahí se cayó y era así era no y entonces contó que faixi le preguntó sobre una mala experiencia en el medio y ella aseguró que la corrió de se vale creo que no me quería tanto porque creo que le robaba mucho cuadro pero sin querer esta mujer dicen que es medio sangroncilla no han dicho que es medio especial entonces ahora pues presume que ella le robaba cuadro a magaña y que por eso magaña la corrió pues como que conspiró ahí para que se fuera porque tampoco tenía el poder no era titular pero no era productor ni estaba en la producción exactamente hizo chanchullo entonces eso es lo que dice este mariana contando ante la prensa pues ya ves que sacan estas anécdotas de cuando lo peor que han vivido y yo pienso que muchos famosos me van a pasar a disculpar pero siento que lo guardan lo guardan ahí en el cajón para ver en qué momento lo sacan así como a ver en qué momento me desquito no sus pechos no son bodega pues y ahí está la anécdota y bueno es momento de saludar a los faranduleros que están conectados en este momento en todos los espacios en los que estamos recuerden que somos multiplataforma y a quienes saludamos producer saludamos a víctor ortiz que nos dice hola también a lalo salguero que nos dice por fin comienzo con ustedes saludos también multiplataforma marisela barrera desde houston texas princesa suzy dice mañana se incluye un año de la muerte del loco valdez el loquito si yo no hay tan rápido esther gómez desde tijuana nos saluda carmen cuadros m a dice prefiero mil veces a tal y es más linda y perdón y talentosa ya llegamos dice iván aguilar bienvenido iván mira dice juan pichón yo soy fan de paulina me parece que ha hecho una costosa carreras en la ayuda de nadie y tiene muchos más éxitos a mí también me gustan mucho las canciones de paulina me gustan más bueno las de antes de paulina me gustan más que las de antes de talía pero las de hoy de talía pues es que paulina no ha hecho en realidad si paulina está realmente pues no retirada pero muy calladita luísito landeros también anda aquí veré hernández supongo que es esther gómez sofí multiplataformas de las había saludado en el otro canal bienvenidas a este claudia rosales argelia jiménez maría guadalupe doris vega aquí anda también mi doris saluditos isabella martínez y en nuestro canal en vivo tenemos tenemos a corazoncita full abdel de la rosa víctor ortiz también anda aquí en fabiola medosa naty peck lupe vadillo favorit things rita morales caolinet pineda y quien más anda muchas gracias mira por ejemplo jesús peña y saludos desde tijuana siempre los escucho grabados este es mi primer en vivo esto jesús los tocayo hasta tijuanas op dice saludos a los tres al éxito producer y tomasito por fin los ven vivo desde veracruz marisol romo dice hola chicos cómo están saludos yo no soporto a maribel guardia saludos para tomasito desde guadalajara paulina tampoco la soporta ya es lo que le dice el sabadazo en que era no en este 9 9 9 si hay que poner el contexto para los que no sepan en los ochentas cuando se separó se divorció sus anados amantes no del padre de pau pau si era del papá de pau era del segundo esposo que era el segundo bueno pues el productor no carlos vasallo pues el marido de en ese momento de susana dos amantes resulta que se divorcian porque maribel guardia que creen que se metió en medio así como arlete eran con ella y joan años años después y ya lo hizo y entonces un día que invitan a pau pau a muévete pues que me le hace el desaire a maribel así como de yo lo olvido maribel no hablo en todo el programa no ajá la ignoró por la nivel de hablaba y ella como que la virgen le habla y cuando le preguntaron a mi pau ella muy honesta dijo pues pues es que tengo mis razones ahora también pues también entiende eso no o sea es una solidaridad un poco también con su madre con su mamá claro que aquí es un asunto también profesional no vaya nadie le decía que tenía que irse a tomar un café con maribel simplemente contestar mente no vas preguntando pues no vas si hay alguien ahí sobre todo porque paulina se puede dar el lujo no de decir no voy no quiero o saben que descansa en la ese día no la necesita no lo necesitaba ni lo necesito bueno ahorita si lo necesita no pues sí pero en aquel momento estaba pues estaba muy fuerte en colombia después de chaquira en temas de pop paulina dice david canon después de chaquira es paulina a poco no sabía pensar que tal y ahora le laura dice saludos de la cdmx alex y producer en los 90s y 2000 paulina rubio hizo mejor música dice jairo buenas tardes muchachos como están desde puebla estamos muy bien se va a leer a un gusto culposo dicen por acá princesa sus y dice paulina también le robó el marido a otra mujer aquí en la misma pues no se lo robó de que estaba casado en la voz cuando le dijo te voy a quitar la que es cierto ya no me acordaba de eso es que sí es que esto de esto de quitarse maridos y todo eso es una cadena interminable en el espectáculo pues que les gusta aquí que es lo padre de ahí la emoción el sentirse más fregona que la otra o como a ver hoy como el otro día que hablábamos fuera del aire del apoyo que han recibido los integrantes de la voz y decíamos pues el único que recibió más apoyo fue gerardo basúa porque hasta luego le pues cuando mantuvieron no sabemos pues eso dicen ellos quien dice pues mi pau a la pau dice que lo mantuvo un saludo desde cuba nos saluda reyler patterson saludos reyler hasta saludos la pauna ha sacado música nueva hace rato y sergelia no hace mucho que no bueno si ha sacado pero no le funciona pero no le funcionó steve cordero yo dice yo aquí desde el inicio amigos feliz fin de semana saludos steven como estaba allí también saludos a tu mami allá hasta costa rica extraño a giovanna bn de que las telenovelas dicen melvin antonio pero pues ya no quiere ya mejor por fuera no quiere ya no quiere hacer telenovelas